Eh, a veces... No, ¿para dónde ibas? Que te van a matar No, eh... Claro, hace freestyle ¡Sindra Guardian Estelar! ¡Ay, qué bacano! Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo En serio, men Con... Snedder, Leoncho, Escroto... Me llama David Pero William Fosea Me dicen Fosea Me conocen como Fosea No como Escroto Respeta mis testículos Respeta mis testículos Solidaridad testicular Solidaridad testicular Solidaridad testicular ante todo ¿Te puedo decir Fosa? Fosa Fosa Sí, a ti te puedo decir Séptico Tú me puedes decir Maus, Demonio, Lucifer... Pues, ¿sabes qué? Maus Maus, ya, 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 Maus Si me diera la cara delincuente que tengo, no Pero bueno ¿No te importa? No, pues... Pues Fosea, ¿no? Con la ropa Como me dice Eneider... 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 Eneider viejo de mierda Es gracioso, es gracioso porque no hace gracia Exacto Heroína en este lío Que estoy frío... Encena de vacío ¡Hola! Nos tocó con un timo ¡Hala, peluche! ¡Saco de boxeo! ¡Genial! ¡Viva! Te vas a pasarla súper bien Lo vamos a reventar Venga Venga, Timu y Darius ¡Ah, no! ¡Que Timu es el ADC! ¿Sí, sí? ¡No! Sí, Timu es el ADC Y ahora... Ah, que es donde le dices a Tristana ¡Ah, Tristana! ¡Vas a pasarla muy bien! ¡Quiero, quiero, Chirondiuto! ¿Con Timu, con... con Darius o con Rengar? Uno de los dos En Timu... Yo con Bclan y Nd con Tristana La va a pasar... R con R Tristana 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 ¿Quién falta? ¿Qué carajo? ¿Por qué no nos has hecho partido? Ya Es que falta que dijera estas palabras Tiene fatal las palabras mágicas, man Esa es la parte en la que dices Hola, muy buenas a todos, guapísimos Aquí el MAUS77 Aquí... MAUSKITS77 Sí, estaría bueno ponerme el nombre Pero no, la MAUS es la MAUS Un punto MAUS Comentando... En un gameplay en directo De las criaturas del señor Ahora la pregunta del siglo ¿Qué hace? Debe cerrar este mapa Correr con Timo Porque Timo se fue mid Sí, si es lo que te dije Timo se fue mid siempre ¡Hola! El logo, el logo ¡Ven para aquí, cabrón! Ya, ya, ya Timo puede ir top Puede ir mid Puede ir ADC Puede ir jungla Literal El maldito man Thank you Te cambiamos Nos vamos yo y Nether Para mirar al Timo ¡Oh, vamos en Nether! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Un Darius y un Darius ¡Oh, oh! ¡Carajos! ¿Qué hacen Darius y bien? Ego... ...élco sin el top ¿En bot? Mirenme bailar Look at me, look at me, on the floor Look at my head, do a flip, front flip and skin My head look at high black up, high birdberry Dímelo, si el cabrón no vale la pena Cena, borramos de la cena Dímelo, no borro, vale la pena, no vale la pena Salud, confiesalos Buscamos de la cena No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Dejan molestar ¿Qué está con esa canción? Encapuchado Yo antes de seguir ese ruido hasta que pruebe a Tristana Es Nether, ¿por qué te va a bajar? No sé qué más, no sé qué más Bueno... Bueno Nether, tengo que bajar Vete para atrás un ratito Bailar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya, esto vamos a hablar Ya, me, ay ¿Qué pasa, borro? ¿Qué pasa? ¿Có propósito? Seca ¿Y arriba cómo están? Si el cabrón no vale la pena ¿Bohan necesitas ayuda? No, eh... ¿Qué? Manta Exactamente Fosa Hola, hasta si me da clavo ¿Café? Bueno Papi, mami, dímelo Soy un loco con el amor Chicas, no se nos escapan Vengan aquí ¿Perdón? Chicas, tu madre yo puedo ir ¡Garling, vale! No te digo el pasta Bien Uno de los mejores ¿Por qué ya se me acabó el maná? Bien, se acabó Debemos matarlos ¡Garling! ¡Garling! ¡Guay, angustia! Me encanta como huele este bicho ¿Ves como medito de bacano? ¡Oh! ¿Cómo van a abrir? Jake, qué susto, no abra mi puerta Mi perro Es capaz de abrir una puerta Eso es lo bueno La mía Mi gata La abre y la atraviesa ¿Sabes? Que le da cabeza Solo hasta abrirla La gata es la mismísima La gata es la mismísima Albert Einstein Albert Einstein Creo que ya quedó retardada Esa pobre gata La gata es la mismísima Albert Einstein ¡Garling! ¡Garling! ¡Mola, maos! ¡Vamooos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Calao! ¡Adiós! ¡Claro! ¡Vamos 3-0! No me hubieran fijado ¡Vamos! Vamos, esa torre la amamos. Sí, vamos a reventarla. Están al mar como son el menos. Bueno, tampoco... ¿Se puede creer que me agarra justo el agua, abajo de las torres? En otro lugar, no. No, 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 no. ¿Te la comiste? No, no. Patata. Espera a que se hace aquí, corre. WTF? El G llega y baquea. Qué pedo con el G. Corre, corre. Amado, matalo. No, 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 no. ¿Cuántos tienes para aparecer? 30 minutos. Voy a variar con vos. Vámonos. Fría como la nieve, me congelé a salvar. Joder, no estaba viendo, no estaba viendo, no estaba viendo. Estaba viendo. Te dejó un poquito fantasma. Estaba viendo. No estaba viendo más con esa cabeza. No sé si es por algo de Markần. ¡Voy a抵ernar. ¿Quién llamó a Pigote? ¡ Century Rengar. Velo, 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 velo. ¿Qué digo? ¡Pobre daños! ¿Este qué? ¿Un contento? ¿Cuándo vamos? 4-2 ¡Mena maldición! ¡Mena maldición! ¿Tú crees que somos los únicos que morimos y matamos? ¡Juntos! ¡Mena maldición! No, tío, vas a ir cambiando habilidades como quien sabe qué, man. ¡Hala! Es que acá está el maestro ya esperándome, con razón. ¡Exacto! ¿Dónde está este, man? Aparte a ti, ¿sabes? No tiene otra cosa que hacer. No, pues si estoy yo solo acá, ¿qué van a darle? Y estoy siendo yo para allá. ¿Por qué tengo tres pelotitas dándome vueltas por la cabeza? ¡Muy! ¿Qué? ¿Dónde está el salio de los discos? ¿Se llama el poder del sabio de los discos? ¡Muy! Veate. Te me quitará el lag. ¡Muy! ¡Que! ¿Qué haces con el tío? Te mueres un crack ¿Para dónde iba mi hijo? Me mató A matarte Y a matar a tu otro Madre mía Y a matar a mamis Y a matar a tu otro Madre mía Cuidado, yo por favor Tranquilo preferido No mentiras, la policita te va muy bien Tranquilo, estoy bien No más pacas que subquate Corre Nether, vamos, corre No puedo creer que esta cosa con la velocidad sea igual de rápida que Nether solo Yo por ponerme eso de la curación no tengo mi teletransporte, así que... En serio, men, deja de quejarte por la teletransportación. No, es que es una teletransportación bonita. Ahora en vez de tres pelotas, tengo cuatro pelotas. Soy yo y otras dos personas, y otra persona. Exactamente. Sí, sí, sí. Ah, es por el resto del aspecto, men. Si no estoy mal. Estás engañado, ya acabaste. Si le pegan, no se puede. ¿Le está yendo Rengar o qué? Sí, estaba yéndote. No tengo ninguna habilidad, Lamaos. Gui, ¿te ayuda a matar dragón? Sí. Dale. Dale, bro, dale, dale, dale. Lamaos, quédate protegiendo, cabrón. ¡Vamos! Acabo de evitar su... Acabo de evitar su... Acabo de evitar su viento infernal. Lo evitaré de nuevo. Porque yo soy maestro allí. ¡Hala! ¡Hala! Vale. Me gusta este... este de dragón. No, no, no... No, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Está teniendo tu propia voz. ¿Está ahí en medio? Permanezco... Oh, what? ¿Me acabo de hugear o es a mí? Es a mí o no se mueve Ah, hay pistán Ahora aparece abajo ¡Me matan! No hace nada Bien Mejor ¡También! ¡Eso! Esta ya la última Ah, pues eso ¡Vamos allí! Voy Voy Vale Vale La magia me llama ¡Vamos! 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 Un patatón Un patatón ¡Vamos! 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 Pero mojete puto boludo muñeco Puto boludo muñeco Es gay Que fruto el que lo lea Quinta la madre me va a tocar de la primera partida Que no me puedo mover, me cago en todo Me cago en todo Cuidado Porque te esta En mi el Guyu si que vivo, espriera Vamos a mostrar el poder del Guyu El Guyu, el Guyu Ayy el maldito Guyu Guji todo bien Corre Corre maquina ¡Corre maquina! Corre maquina Corre maquina ¡Corre maquina! ¡Protegeme protegeme protege me accomplishment! 20 segundos 20 segundos ¡Un mojete G головu honinti! Me estará matando por ahí No, no, estás en base Que tu personaje hace lo que tú no haces Correr a base Mira Pero Me va a dar algo Me va a dar algo Vamos Mira Mi bebida preferida alcohólica Para final de la temporada Tienes una torre Moliendo ahí atrás, ¿sabes? Sí, ya sé Aquí hay un tejón Tranquilos, yo ayudo contra el tejón Gracias, Indra A esta técnica le llamábamos La 13-14 Te deja un guarder de galo Esa es la que llega La 13-14-14 Pégale, 14-14 Ah, chicos, yo los apoyo ¡Vamooos! Los apoyo a morar, parce ¿Cómo era? Control más, ¿ah? No suprime Dentro de la torre Pégale a la torre Me pega una R y me mata Ahí está, restan ¡Hala! ¡RG! ¡Puta que me están haciendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, melón! ¡Ayúdame! 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 ¡Jálelo, jálelo! Bueno, ya se va ¡Jálelo, jálelo, jálelo, jálelo! ¡Está bien! Eh... ¿Puede llegarles una recomendación pequeña? ¿A quiénes? ¿Ustedes toman acá? Yo voy a llevar antes ¿No? ¡Claro! ¡Jálelo! ¡Vamos a tomar! Pero... ...muy pequeña la recomendación Jajaja Jajajaja ¡Qué no se le... Que no se le... Bueno... ...a... ...ajudar... Jajajaja No se le parará ¡Gracia! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Vete! Me puedo mover, vamos Viva, que viva América Yo puedo respirar, yo puedo combater A ver, ataque Vamos a esta y vamos a ir Hola, último Buenos días, boletines de información Les habla tu emisora, radio tus cojones Que emisora tan bueno Esa me dicen todas Cuando no te mueves de tu línea Mierda Bueno, son tres cabrón Antes que estar Pero si está aquí, los otros están allá Tú no te vas Tú no te vas Tú no te vas Tú tampoco te vas Tú tampoco te vas ¿Por qué estás ahí, Nelly? ¿Te costó de Nether volver a conectar? Ah, por fin Se nota que ha aceptado media partida Yo no sé si estamos ganando ¿Cómo se nota lo útil que eres? No, lo útil no, lo importante No sé Ah, y eso, las manos Eso era lo que quería Gracias Les presento la doble kill más señal del mundo Está más off-backed, ¿no? No sé Tú dices Espero que me traigo el Ging Bueno, eso de traer el Ging Che, che, che Che, che Che, que no 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 Que no se note ¿Vamos por el Teemo? Vamos por el Teemo Vamos por el Teemo Vamos por el Teemo Che, che, che Che, che Che, che Pegamos mucho, parce Che, che Che, che Che Tu equipo ha destruido un individuo Máquina de patas cortas, muévete más rápido y se trata de nene, ¿no? Máquina de patas cortas Mientras estaba bajando dije, ¿voy a ir a ayudar? Se baquearon todos Un minuto y un minuto y un minuto y un minuto Bueno, quedó una sidra, ¿verdad? ¿Este te ha rotado con más de 20? ¡Unos 20! ¡Ojete! Muy bien Me gusta la sida Me gusta la sida Me gusta la sida Me gusta la sida Me gusta el sida Ya no sabe ni qué, sida Buenos días, boletines de información Les habla tu emisora, radio tus cojones Me gusta la sida Me gusta la sida Tienen hambre ahí, no vas a abrir No, monarque 3x Que no tengo ni idea de cómo me lo marques, pero bueno Voy pato No, 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 no No, no Este Teemo me está tocando los telendres Sí No, no, no No, no, no No, no Me mató la torreta Por el timo Y a ti como que también Pero yo soy muy Yo soy muy De eso, parce Eh, cree que no Como que todo me preocupa morir Entre no le dijo nada, pero eh Creen que no Eh, vení, vení, vení Dejemos que los minions ganen Dediquémonos solo a matarlos Bajen las torrentas Bajen las torrentas de acá No, 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 que los minions lo hagan Porque la idea es que ellos bajen ya las últimas Ah, no, se rindieron Ah, se rindieron Bueno chicos, super contento, se ha gustado mucho Pasadlo, pasadlo, pasadlo ¡Soy fuerte!